Hoy posiblemente sea la hora destacada más importante de todas. Quedate que te cuento. ¿Me pasas un mate, B, porfi? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. De Pokémon GO. Sí gente, llegó el martes y hoy llega la hora de analizar a, bueno, Medicham, que digamos, ya desde el vamos, es un Pokémon exclusivo y únicamente para PvP. No sirve para PvE tanto porque llega a un CP de 1500 y poco. Así que no sería una de las mejores opciones para PvE. Pero bueno, vamos a pasar directamente a la infografía que hizo acá el señor Bomberboy. Muchísimas gracias Bomberboy por hacer esta infografía. De hecho, cada vez te están quedando más espectaculares. En la hora destacada de hoy vamos a tener un bonus de doble de experiencia por evolución, lo cual no es el mejor bonus del mundo. Pero bueno, como siempre digo, si tiene algunos Pitchies, algunos Whittles, algunos Butter, bueno, Butterfree no, algunos de esos Pokémon que les pida 12 caramelos para evolucionar y tienen bastantes guardaditos. O si jugaron el Community Day de Starly y no tiraron todavía a los Starlys de ese Community Day, pueden usarlos también para evolucionar en este momento, que bueno, nos dan mil de experiencia por evolución que está para aprovechar. Recordemos que las horas destacadas son de 6 a 7 de la tarde como todos los martes y vamos a tener obviamente a Meditite saliendo Shiny en esta ocasión. Y si queremos buscar un Meditite 100% para PvP de Meditite para la liga chiquita, vamos a necesitar un 0-12-12 que es el ranking 1 según el PvPoke y nos queda a 500 de CP. Después si queremos un Medichamp para la liga chiquita, también vamos a buscar el 0-15-14 que también es el ranking 1 según PvPoke y les queda también a 500 de CP. Y me confundí acá, dije Medichamp, Copa Chica, Meditite, Copa Chica. El Medichamp es 0-12-12 y el Meditite es 0-15-14, así que bien por ese lado. Después el Medichamp para la liga super es el 5-15-15 del top 1, nos queda a 1.499 de PC a nivel 50. Pero un datito, acá también que tira el Bomber Boy, que si lo tienen de mejor compañero, tienen que buscar el IV de 4-15-15. Nos va a quedar a 1.496 de CP, pero este va a llegar a nivel 50 y medio y no al 50. Así que eso es un buen bonus que tiene este Medichamp, de hecho después lo vamos a ver en las peleas. Les va a ganar a estos Pokémon, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en el PvPoke. Recordemos que para que Medichamp llegue a nivel 50 necesitamos los caramelos XL, así que sí o sí tienen que jugar a esta hora destacada, obligado para conseguir esos caramelos. Y después, si no llegan con los caramelos, para juntar los caramelos XL quiero decir, se los guardan y hacen intercambio con algún amigo suyo. Cuando intercambiamos Pokémon en este evento en particular, nos dan un caramelo XL gratis, por así decirlo, asegurado mejor dicho, por transferencia. Ahora, si ustedes no son nivel 31, no van a tener los XLs habilitados. No importa, se guardan los Medichamp de última, si es que tienen lugar, se guardan unos cuantos y después en algún momento los cambian. ¿Ok? Si queremos potenciar los caramelos obtenidos, vamos a usar las megas de Megalatios y Megalatias, que ya Bomber Boy me confirmó de que se juntan muchos, muchos caramelos con una mega en nivel 3, así que hay que aprovechar, hay que tener todas esas megas al día y así poder conseguir muchísimos más caramelos. Después también podemos usar la mega de Lopuni, Mega Lopuni y Mega Slowbrook, con lo cual Megalopuni es normal y Mega Slowbrook es psíquico. Y próximamente también algún futuro de Pokémon GO va a llegar Mega Medichamp, que bueno, vamos a ver qué tal ahí. Así que traten de buscarse alguno también medio copado de algunos IVs lindos, con CP bajo, para poder evolucionarlo en su momento cuando llegue Mega Medichamp para la Liga Ultra. Y bueno, toca ir a Koso, a lo que viene siendo Pipipok, y ver el Medichamp. El Medichamp en este caso, el XL viene siendo el ranking número 6, y el 100%, el 100%, también se puede buscar un 100% que también rinde casi de la igual manera que un XL, no es igual, pero sirve bastante también, ya lo vamos a ver en este video más adelante. Y si queremos encontrarlo, ya lo dije, el 5-15-15 es el mejor, y le gana a Pokémon como Bastion, Stunfish, Tegalar, Swampert, Warrain, y le gana a Swampert, y quiero que vean esto, porque es bastante interesante este match, más que nada, porque Medichamp va a ser un Pokémon tipo lucha, no le hace mucho daño a Swampert, aún así, siendo los dos obviamente ranking 1 de PvP, y que se cumplan obviamente todas las circunstancias, que el Medichamp no tenga energía, que el Swampert no tenga energía, etcétera, etcétera. En las circunstancias base, si empiezan Lid versus Medichamp versus Swampert, por ejemplo, Medichamp con un escudo, y a Swampert con un escudo, le puede llegar a ganar con 1 de vida, muchachos. Con 1 de vida llega a tirar un último Psíquico, para que vean ahí el aguante que tiene. En fin, le gana a esos Pokémon, y después pierde contra Sablay, pierde contra Deoxic de Defensa, Skarmory, Nido Queen Shadow, y Talonflay. Como pueden ver, las estadísticas, la performance, está rotísimo, tiene 98%, la mayoría lo lleva de Lid, después es un crack en todos los sentidos. Tiene 105 de ataque, 140 de defensa, y 142 de stamina, lo cual para la Liga Super es un montón. Después, como podemos ver acá, es bastante tanque, como dice acá. Es spammer, porque creo que de 5 puños hielo, si no estoy mal, a ver, vamos a confirmarlo, creo que de 5 puños, no, 6 puños, 6 counters, perdón, tira un puño hielo. Así que es bastante spammer también por ese lado, después que carga muy bien la energía, y también mete muchísima, muchísima presión a los escudos. Después, sus debilidades son el tipo Hada, el tipo Volador, y el tipo Fantasma. Las resistencias son Roca y Lucha. Y Pokémon similares como este son Scrafty, Machamp, Shadow, Deoxic de Defensa, Hitmonchan, Shadow, Lucario, Hitmonchan, Primey, y Blazeken. Después, en otro caso, si nos vamos al Medichamp, digamos, del nivel 40 y no el nivel 50, vemos que acá, en este caso, no le gana a Sumarrel, pero se agrega a Crafty, por obvias razones le ganaría, al ser siniestro, pierde contra Lucha, así que perdería. Después pierde contra Sableye con la Sumarrel de Oxidefensa. El mismo Medichamp, que supongo que es el XL, y el Nidoqueen Shadow también. Y acá la Performance ya baja un poquito más, y acá vean la diferencia de stats que hay. El ataque tiene, sí, un poquito más de ataque. ¿Por qué? Porque tiene 15 de ataque en los stats de IV. Pero, lo bueno que tiene el XL es que eso lo compensa con más defensa y con más estamina. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, acá tiene 131 y 134 de estamina el Medichamp solamente de nivel 40. Lo cual, sigue rindiendo más o menos bien. No es el mejor, obviamente, pero si ustedes no pueden llegar a tener un XL, traten de buscarse un Medichamp con suerte, para poder llevarlo al máximo, digamos, al nivel 40. Y así poder tener un Medichamp copado para PP de igual manera y mucho más barato. Y bueno, ahora sí vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta este Medichamp normalito. Yo tengo el Medichamp nivel 40, no tengo el Medichamp XL. Así que vamos a ver el desempeño de este señor. Estas son estas primeras dos peleas, quiero aclarar, que no lo tengo agregado como mejor compañero. Ya que, bueno, al ser Bastion y Warren, es una, unas matches que tiene que ganar sí o sí. No hacía falta ponerlo de mejor compañero. Pero ya, a partir de las de Dikiton, ya ahí cambia un poquito la cosa. Acá sí podemos ver que le gana al Bastion, pero súper mega fácil. Al ser Bastion tipo acero y tipo roca, y Medichamp un Pokémon tipo lucha, sinceramente, se lo come en un pancho. Ahora podemos ver cómo es que aguanta también los ataques de Warren. Me tiraba full carámbano acá a Bomber Boy. Nosotros con un Psíquico le vamos a sacar un montón de vida. De hecho, directamente lo matamos, dos Psíquicos y a sus casas. Me parece que fueron dos Psíquicos, o si no, fue uno solo y ya. Acá con los simples básicos se lo come en un panchito con papas fritas el Medichamp al Warren oscuro. Acá podemos ver Liki también que al ser un Pokémon tipo normal y Medichamp un Pokémon tipo lucha, también obviamente Medichamp tiene las de ganar. Creo, si no estoy mal, si no recuerdo mal, del top 10 solamente Medichamp pierde contra tres de estos. Acá podemos ver que mi Medichamp, al no ser un Pokémon XL, el Likiton, al no ser XL y tampoco mejor compañero, el Likiton nos debilita completamente, llegando con un Ps de vida a un cargado más. Pero miren la diferencia que hay entre la pelea anterior del Likiton contra este. Este acá ya tiene la habilidad, el mejor compañero, digamos. Para el que no sepa lo que es el mejor compañero, si ustedes ponen un Pokémon como compañero y lo llevan a nivel 4, este les va a dar un busteo extra de nivel, o sea, un nivel más. En este caso, bueno, yo a mi Medichamp lo tengo en nivel 41, se podría decirlo a partir de ahora. Acá podemos ver el match entre Medichamp y Altaria, lo cual acá, obviamente, Medichamp al ser tipo lucha es débil a lo que viene siendo tipo volador. Y el Altaria, nada, de un ataque cargado y un par de básicos ya lo debilita completamente. Así que Medichamp vs. Altaria es un match que se van a querer ir de ese lugar. Y acá podemos ver la diferencia entre un Medichamp XL y un Medichamp normalito. Que el mío viene siendo a nivel 41 y el de Bomber Boy a nivel 50. Acá se puede ver la diferencia de daño, no es tanta la diferencia igual. Ojo, cuidado que si bien, digamos que el Medichamp XL aguanta 2 o 3 básicos más, Acá nosotros también llegamos a un Puño Hielo, que eso es lo importante y eso es lo bueno. Que el Medichamp, el normal, el de nivel 40, llegamos a ganar la prioridad. Muchachos, porque como tiene que ser al 100% este Pokémon, siempre vamos a ganar la prioridad. Porque recordemos que tienen los stat base, pero esos IV de 15 ataques les da el plus de tirar primero el cargado. Así que por ese lado, el Medichamp de nivel 40 es un poquitito mejor por ese lado, ganaríamos prioridad. Pero bueno, si quieren ir a full competitivo y tener mejor aguante, obviamente lo mejor es tener un Medichamp a nivel 50. Pero lo dejo como dato para que sepan ustedes también cómo es que se mueve todo este sistema de PvP. Ahí podemos ver que debilitamos el Scraft y creo que le llegamos a bajar la defensa. Y acá queríamos hacer otra prueba sin bajar la defensa para ver cómo es que aguantaba el Scraft. Ah no, era por el tema del juego sucio. Me había tirado Pover Up Punch y después me quería tirar un juego sucio. Y no llega a tirar dos cargados el Scraft y contra Medichamp. Así que acá tenemos a otro Poké que Medichamp le gana sí o sí, por más que le tire lo que le tire. Medichamp lo rompe todo a lo que viene siendo el Scraft. Y acá podemos ver la pelea contra Warrain normal. También acá me tiras full caramba, no full caramba, no, pero creo, creo, si no estoy mal, con un Psíquico ya debilitamos completamente al Warrain. No, quedó un poquito de vida y aún básico más, así que también esa pelea es GG para Medichamp, se los come a todos. Esta pelea es interesante, esta pelea es bastante interesante, ¿por qué? Porque el Trevenant es un Pokémon tipo fantasma, nosotros somos un Pokémon tipo lucha, pero con Puño Hielo, lo cual es súper eficaz, aunque un Puño Hielo no llega a debilitar al Trevenant. Y si se come en una bola sombra del Trevenant, les dice chau chau, pa' su casita y a Mimir. Lo deja ahí en un pancho también, ustedes muchachos se los comen con Mostaza y con Kepchu. Ahora vamos a contra Stonefish de Galar, que también es un Pokémon bastante meta, que se ve muchísimo en el PvP, en la Liga de 1500. Y como podemos ver también, los básicos que le hace de Counter, Medichamp le saca muchísimo y un Terremoto no lo mata, aunque sea un Medichamp a nivel 40. Acá no va a llegar a tirar otra avalancha, que recordemos que Medichamp lo aguanta, lo resiste por ser tipo lucha, así que no lo termina debilitando, porque no llega a otro Terremoto, lo que viene siendo Stonefish de Galar. Así que no le queda otra que tirar una avalancha. Acá podemos ver otra pelea contra el Rey de Reyes, contra la cafetera, el Registil, que bueno, acá en este caso podemos ver que le sacamos un montón de vida y llegamos, no llegamos, no llegamos a tirar otro Psíquico. Yo pensé que íbamos a llegar a tirar otro Psíquico, y no, nos debilita, él llega primero a tirar otro cargado, pero acá queríamos hacer otra prueba para ver si llegábamos a tirar un Puño Hielo, para ver si le podíamos llegar por lo menos a debilitar al Registil, que no es así, sinceramente, porque recordemos que Registil a ser tipo acero va a resistir los ataques tipo hielo. Acá no sé por qué tiré el Psíquico antes que él, el Electrocañón, sinceramente, lo habrá tocado después, o yo toqué muy rápido, o medio que se laguió, aunque no hace mucho la diferencia, ya que un Puño Hielo no lo llega a debilitar, y con los dos básicos extra que le dimos, tampoco nos llega a debilitar. Nos tira una onda certera, y chau chau, pa' tu casa. No llega un Electrocañón, pero sí llega una onda certera. Y acá quiero dejarles unas peleas bonus contra Swampert Shadow, que también, además que no está en el top 10, está en el top 11, top 12, por ahí, aproximadamente, y se ve muchísimo. Swampert es un crack, es una máquina de matar, muchachos. Obviamente, todas estas peleas las hicimos todas sin escudos, para ver cómo iban. Y Medichamp, en este caso, ganaría la pelea contra un Swampert sin escudos, a lo mismo que Medichamp sin escudos. Acá podemos ver también a la Nidoguin, que, bueno, medio que se laguió acá, que también se ve muchísimo, muchísimo, este Pokémon está en casi todos los equipos. La Nidoguin está rotísima, está muy, muy, muy buena, y nos tira tierra viva, lo cual nos deja en rojo de vida, pero, 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 nosotros llegamos a tirar otro cargado y lo debilitamos, al ser un Pokémon tipo veneno, le hacemos un ataque súper, súper eficaz. Y el último Pokémon bonus que les quiero mostrar el día de hoy es el Conejo de Pascuas, el Conejo de Nesquik, el Digger's Peak, que aguanta un montón, se hizo bastante popular estos últimos meses en la Liga de 1500, y podemos ver que no le sacamos tanto tampoco, aunque con los básicos le hacemos mucho daño, al ser un Pokémon tipo normal tierra, le hacemos muchísimo daño con los básicos, pero aún así, Digger's Peak llega a tirar dos cargados, un terremoto y un puño a fuego, y aún así no nos llega a debilitar. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, muchachos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, vayan a jugar la hora destacada, aprovechen esos caramelos XL, porque vale completamente la pena Medichamp si es que van a jugar PvP. Ahora, si no van a jugar PvP y no quieren dedicarse a PvP, háganlo igual, porque en algún momento les va a picar esa chispa de jugar PvP probablemente, quizás no, quizás sí, y van a querer buscar un Medichamp y no lo van a tener, y estos eventos no suelen verse muy seguido. Así que salgan a jugar esa hora destacada, que Medichamp si lo merece sinceramente, es muy buen Pokémon, entra rápido en la Pokébola, así que van a poder atrapar mucho con el truquito de captura rápida, y nosotros nos estamos viendo en un próximo videito. Un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Suscríbanse a este canal, activen la campanita, que muchísimas gracias a todos, ya somos más de 1700, somos un montón. El apoyo que me dan día a día es excelente, y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau.